Tienes que escuchar esto de aquí, porque estas guitarras que estás viendo tienen un sonido bastante peculiar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Así que quédate en este video porque te voy a contar todo sobre estas guitarras. Estas guitarras son creadas por Pablo Lojo, de ahí el nombre. Pablo es un guitarrista que ha trabajado a la par de muchos grandes artistas de Argentina. Por ejemplo, Walter Giardino. Walter es mejor conocido como el guitarrista líder de Rata Blanca. Y Pablo le ha creado distintos modelos, como por ejemplo este que estás viendo aquí, una guitarra con doble brazo. Todos hemos soñado alguna vez con tener una guitarra a nuestra medida. Y Pablo logra hacer esto con distintos guitarristas de todo el mundo. Ya que no nada más está Walter Giardino entre su roster de guitarristas. También he visto guitarras que le he entregado, por ejemplo, a Ariel Pozo. Mejor conocido también por el trabajo que ha hecho con Miguel Mateos. Y aquí en México, con uno de mis guitarristas favoritos de toda la vida, Tito Fuentes. Ya que hace no mucho tiempo, Tito Fuentes empezó a formar parte de la familia del Ojo Guitars. Como te mencioné, lo que caracteriza al trabajo del Ojo es que te puedas hacer una guitarra a tu medida. Sin embargo, está lanzando modelos especiales que el día de hoy te voy a mostrar. Y que también ya puedes conseguir aquí mismo en México. Esta es la serie Rosa. Existen tres modelos distintos de la serie Rosa. Está Rosa STR, Rosa DC y Rosa pues nada más. Que es la que estás viendo en esta imagen. Que a mí en lo particular me pareció muy llamativa por el diseño. Y es que creo que eso es algo que le da un toque único a estas guitarras. Este color de acá está increíble. Y depende de cómo lo veas y la luz que se refleje en la guitarra. Es que podrás encontrar distintos colores en este material. Pero empecemos hablando de esta guitarra de aquí. Contamos con una configuración de tres singles, volumen y dos tonos. Además de que contamos con un selector de cinco posiciones de pastillas. Lo sé, parece como una guitarra tipo Stratocaster. Pero ya que la suenas, no suena nada como una Stratocaster. De hecho, si tú eres de esas personas, como yo, que nos gusta el sonido Strato. Pero nos llega a parecer un poco filoso, un poco agudo. Esta guitarra no entra para nada en ese rango de frecuencias. Y a mí eso me hace sentir como muy bien. Porque me siento muy cómodo con una guitarra con estas características, con ese cuerpo y con esos graves. Así que si eres un guitarrista que le gustan esos diseños, pero con un toque un poquito con más cuerpo, más grave. Básicamente, si eres más Team Telecaster que Stratocaster. Bueno, esta es una guitarra que creo que te podría gustar. Como podemos ver, tiene un color como rostizado. Ahorita se los voy a mostrar completamente y con tomas específicas para que lo vean. Pero el cuerpo de esta guitarra es guindo. Tray de Liberto Pickups. Son las pastillas de esta guitarra. La unión del brazo con el cuerpo es set neck, que de hecho aquí lo puedes ver. El brazo es de maple. Y de hecho aquí también puedes ver lo bonito que se ve. Este rostizado que te había mencionado. Este color rojo acá que se va desvaneciendo. Y acá vuelve a agarrar color, a agarrar fuerza. Está muy bonito el brazo. Eso es algo que creo que distingue mucho estas guitarras. El diapasón es de Pau Ferro. Es un brazo más grande, no es un brazo delgado. Sin embargo, es muy cómodo, ya que yo estoy acostumbrado a los brazos más delgaditos. Sin embargo, este brazo me pareció muy bueno. El puente de esta guitarra es tipo tremolo y... ¿No se lo había puesto? Y yo aquí presumiéndolo. Bueno, vamos a colocárselo. Listo. Ya quedó. Mucho bla, bla, bla y poco taca, taca, taca. Así que vamos a escuchar más de cómo suena esta guitarra. Le voy a ir moviendo un poco los parámetros por acá para que la conozcas más a fondo. Lo que escuchaste al inicio y lo que estás por escuchar es la guitarra conectada hacia un pedal tipo clon que de ahí va hacia un amplificador deluxe reverb. Vamos a empezar con la pastilla del puente que de hecho ya escuchas un poquito de ruido por ahí pero recordemos que son single coils y sin embargo no se escucha tanto lo cual me parece algo interesante. Escuchemos cómo suena. Contamos con volumen, tono y tono. Sin embargo, esta posición no se verá afectada por el tono. Es decir, no podemos manipular eso pero en las siguientes posiciones sí. Entonces voy a avanzar a la siguiente posición y escuchemos cómo suena. Ahora voy a bajar el volumen. Y en este caso, este tono de acá no afecta en esta posición. Entonces hay que ver en qué posición sí afecta y en cuáles no. Siguiente posición. Siguiente posición. Siguiente posición. Me pareció muy muy sutil en ambos casos. Cambiemos ahora a la última posición. Ya te mencioné varios detalles de esta guitarra pero ahora vamos con la de acá. Esa tiene dos humbockers. ¡Gracias! ¡Gracias! Esta de aquí es la rosa DC y si te estás preguntando por qué DC, no, no tiene nada que ver con Batman, no tiene que ver con linterna verde, tiene que ver con que la DC es de Double Cut. Esta guitarra es de color multifoil, lo cual nos puede recordar un poco a una guitarra del grandísimo Cerati que tenía un color similar, pero bueno, esta guitarra tiene dos humbockers y también tiene un puente Wilkinson. Este puente es fijo, es decir, no hay palanquita, fijo. Las pastillas también son Diliberto, así que son las mismas pastillas de allá, solamente aquí son humbockers. Al igual que la guitarra anterior, esta guitarra es de cuerpo de caoba, sin embargo, el brazo de esta es de caoba también. En esa recordemos que es de maple y el diapasón, al igual que la anterior, es de pauferro. Otra diferencia es que esta guitarra tiene detalles en el contorno, lo cual la hace aún más vistosa de lo que, pues, de por sí ya se ve. Esta guitarra es más sencilla en el sentido de que tenemos volumen y tono y tan tan. En la anterior recordemos que, pues, hay distintas configuraciones, sin embargo, le puedes encontrar distintos sonidos a esta guitarra. Vamos a escucharlo. Esto que acabas de escuchar es la pastilla del brazo. Vamos a bajar. En medio. De entrada te puedes dar cuenta que tiene mucho golpe estas pastillas. Es definitivamente algo muy bueno para tocar rock. Sin embargo, también puedes tocar otras cosas. No estoy diciendo que es una guitarra rockera, pero sí le puedes sacar mucha galleta en esa parte. Ahora vamos a escuchar cómo se mueve el tono en estas posiciones. Cambio. Corté algunos agudos por ahí. Bueno, se me fue una cuerda al aire. Interesante. Interesante. Por último, vamos a probar qué tanto cambia el sonido moviendo la perilla de volumen. Voy a estar solamente en la pastilla de El Puente. Interesante. Al inicio de este video te dije que estas guitarras las puedes conseguir con un precio especial y toda esa información está aquí abajo en la descripción. Las puedes conseguir con un 10% de descuento utilizando el enlace que está aquí abajo. Si quieres conocer más información de Pablo, tanto en su página web como en sus redes sociales, aquí abajo está toda esa información en la descripción para que conozcas más a detalle estas guitarras. Muchas gracias amigos de Lojo Guitars por prestarme estas guitarras para que ustedes las conozcan, para que las puedan ver, conocer. A mí me gusta mucho mostrar el equipo hecho aquí en Latinoamérica. Les he mostrado guitarras y pedales de muchos países muy chidos aquí que hacen cosas muy buenas. Ellos son de Argentina. Sin embargo, aquí en México puedes probarlas, las puedes conocer y las puedes escuchar por tu cuenta. Si alguna de estas guitarras te llamó la atención, checa los enlaces en la descripción y contáctate con ellos directamente para que puedas revisar todos estos detalles y también para que te puedan resolver cualquier duda que tengas con estas guitarras. Dales una oportunidad, de verdad, creo que valen la pena. Gracias por llegar hasta esta parte del video. Te recuerdo que mi nombre es Mike Gesell. Si quieres ver más videos de guitarras, te voy a dejar por acá o por acá, no sé en dónde voy a aparecer, un video que te recomiendo ver. Te espero por allá y también te espero aquí en los comentarios dejándome tu opinión sobre estas guitarras. Y también te invito a que te suscribas y dejes tu poderosísimo like, que me ayuda muchísimo para continuar haciendo estos videos. No sé si al hacerle así les haya remantado un oído. Disculpenme si lo hice y nos vemos la próxima semana con un video nuevo. Cuídense.